Óyalo, gózalo boricua, bajo Un mesero suele ser un taxi, dígale usted para donde quiera Y si prefiere la antología, de un artefacto del año 40 Y una botella que se formó la fiesta, con una lata que se formó la quinta Sin manigrar ni protocolo, son muy sencillos y un poquito locos Por eso me gusta Puerto Roo, porque en Puerto Roo es donde más yo gozo Vacílalo, 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 y gózalo En Puerto Roo es donde más yo gozo Aquí en Puerto Roo es donde más yo gozo En Puerto Roo es donde más yo gozo Ven con una lata, miran, se formó la quinta En Puerto Roo es donde más yo gozo Y esta mami, mira como mueve la cintura, que vacílalo En Puerto Roo es donde más yo gozo En Puerto Roo es donde más yo gozo En Puerto Roo es donde más yo gozo Cuando se burla la conga y el timba, tu rumbo se broma En Puerto Roo es donde más yo gozo En Puerto Roo es donde más yo gozo En Puerto Roo hay un montón de locos En Puerto Roo es donde más yo gozo En Puerto Roo es donde más yo gozo Se formó el salsatú, dile Andy La salsa con reggaetón Salsa, salsa con reggaetón Con mi pana Andy empezó el rumbón Con un millón o sin un millón Gozo un montón de party en party en mi vacilón Ya tú sabes, aquí en la marca un bombón Nosotros somos dulces, boricua y corazón Ya tú sabes, tengo la clave Voy con Andy Ya tú sabes, donde quiero Pa' la parguera, pa' los callejones Metimos en piñones Volveros locos, vuelven a Nueva York Ya tú sabes, Puerto Rico se pasa mejor Voy pa' encima con mi pana Andy Ya tú sabes, levanta tu bandera, boricua No, 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 no